Hola a todos y bienvenidísimos pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo En este caso estamos aquí para reaccionar a No quiero estar solo, Creepypasta de Inazuma Eleven de Mario Ábalos Los vídeos de este hombre, he estado hablando un poco de ellos por encima ¿Vale? Antes de justo iniciar la grabación y es que a mí me parecen maravillosos Y nada, vamos a meternos este vídeo por el culo Que al igual que vimos un vídeo de Rocket hablando de momentos terroríficos de Inazuma y tal Ahora toca uno de Mario Ábalos que de hecho me lo ha recomendado el mismo Mario Ábalos Así que tiene que ser un videazo de hace un mes exactamente Estamos en Halloween, cuando lo veáis esto en Youtube no será Halloween Pero en directo sí que es Halloween y me puedes seguir justo abajo en la descripción en mi canal de Twitch Donde no te puedes perder ningún directo, métete o te meto En fin, vamos a darle, ¿vale? Vamos a darle, que no tenga ningún tipo de sentido Ole ahí Esta historia es ficticia A ver, realmente es terrorífico, ¿eh? O sea, realmente ya la historia por mí puede acabar, pero no por nada Sino porque ninguno de tus amigos quiere vivir en Inazuma Eleven Eso es puro terrorismo, ¿eh? O sea, no terrorífico, no es terrorismo No... no digan más, ¿eh? No digan más Lo de ese Y aunque lo hubiera tenido, no podría haber jugado en Inazuma porque el videojuego no se distribuyó en mi país La única opción era ordenar el juego por internet Que aparte de no saber hacerlo por ser muy joven El costo del juego más el envío hubiera significado un gasto triple de lo habitual que no podía darme el lujo por aquel entonces No fue hasta hace poco después que puedo... Por aquel entonces ahora estoy forrado hijos de put No, pero perdón ¡Paro ya! ¡Paro ya, tío! ¡Paro ya! ¡De verdad! ¡Paro ya! No podía darme el lujo por aquel entonces No fue hasta hace poco después que pude disfrutar de los videojuegos Al obtener mi primer móvil inteligente y descargar los juegos Sé que hice mal al descargarlos y jugar de esa manera Pero entiéndeme, no quiero estar solo Aunque suene contradictorio Entre más feliz me hacía Inazuma Me sentía más solo Como un bicho raro Como alguien que hablaba un idioma distinto a los demás Pero esto lo está contando Es que parece que está contando una historia suya, ¿sabes? Pero ya está contando la historia Y pensaba que estaba dando como una intro De... De lo que realmente le ha pasado a él Porque a mí me gustó Inazuma desde chico Porque tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué Y... Y es eso, ¿no? Es eso, es como que... Pensaba que era algo suyo de verdad Pero no, no, no te voy a estar contando la historia ficticia Escúchame Que si suena real Suena increíblemente real Por la cara Yo pensaba que estaba hablando de una cosa que le ha pasado a él Pero eso estaba diciendo yo No, pues ira, pues no sé qué Y yo, de verdad, en plan Parecía de verdad Te llamaba solo Como un bicho raro Como alguien hablaba un idioma distinto a los demás Eso hizo que paulatinamente fuera alejándome Inazuma Incluso, pasaba lapsos que ni siquiera me acordaba ni de la serie o de los juegos cuando llegué a la adultez e ingresé a la universidad No quería estar solo En la universidad me iba bien Incluso, llegué a hacer amistades Hasta me destaque en deportes Jugar fútbol me hacía recordar Tras ver el anuncio de un nuevo juego de Inazuma Eleven que saldría Algo en mí despertó Descargué el Inazuma Eleven 3 del logro y la versión Luz de Go Y empecé a jugar el Inazuma 3 ¿Qué podía salir mal? En la semana que inicié mi partida Pasó algo que me hizo casi vomitar Ese, quien envidiaba que Dee y yo fuéramos muy cercanos Corrió un rumor por la universidad que yo intenté aprovecharme de ella Eso hizo que muchas personas a mi alrededor se alejaran ¿Y quién no le creería una cara bonita? Todo el mundo me dio la espalda ¿Qué coño hace este tío? Eso no totalmente basado Todos excepto Dee Ella sabía que ese mentía Porque había descubierto que quería usarme para hacer sus responsabilidades académicas Y Dee era un estorbo para sus planes Las miradas, los rumores Todo eso me había derrumbado Pero no quieren estar solos Y yo, pero, de verdad, en plan Es que a mí esto me dice Mario, irá, yo puse que era ficticio Porque de verdad, yo en realidad no quiero que la gente sepa de mi vida Pero a mí me dicen, Mario, que esto me ha pasado de verdad Que esto es su vida y yo me lo creo Es que yo me lo creo Ir a la universidad era el equivalente a estar en un círculo del infierno Mis únicos momentos de paz fueron cuando jugaba a Inazuma Eleven 3 Y me olvidaba de todo Incluso de mis pensamientos de acabar con todo Solo tenía a Inazuma y a Dee A quien le comenté mis pensamientos Terminé de jugar a Inazuma Eleven 3 Pero siempre ignoraba la parte final En donde aparecía el avance de Go y salía a Aria un niño Dejé de jugar y a los días Ese pidió una disculpa por sus calumnias Y que su círculo sabía que yo no había hecho nada malo De igual forma, el daño estaba hecho No le guardo rencor Ni la respeto Hombre, a mí una persona Una persona a mí me habla O sea, me habla, me ayuda, es mi amiga, no sé qué Todo lo que tú quieras Y de repente, de un día para otro Me difama de esa manera Y hombre, es que se puede ir a tomar por culo Pero, o sea, ya me puede pedir perdón Me puede arrodillar Que me da igual O sea, me has difamado de una manera Muy fuerte ellos O sea, que te acusan de una cosa tan fuerte como es Intentar abusar de una persona O lo que sea por el estilo A mí me parece algo lo más grave del mundo ello Es que me parece lo más grave del mundo O sea, no le voy a pegar No le voy a insultar A ver, insultar No, en verdad sí, qué coño Claro que le insultaría, evidentemente O sea, una persona me hace eso Y a mí me lo diría que es una pedazo de gilipollas Una hija de la gran puta Y bueno, muchas más cosas, evidentemente, ¿no? Pero, de verdad, en plan Eso me parece lo más arrastrado del mundo Me puede pedir perdón Arrastrándose si quiere Que puede cortarse un brazo delante mía Que es que me va a dar igual Es que una cosa es Que la cague en un momento dado Que yo puedo Coño, yo he perdonado a mucha gente, ¿eh? Mucha gente que me ha puteado, ¿eh? Pero, hombre, es que eso ya es Más fuerte, tío Un respiro de nuevo Volvería a sonreír Tras llegar el fin de ciclo y vacaciones Desení jugar el Inazum Eleven Go Loose Le iba tomando mucho cariño De los nuevos personajes y mecánicos Le faltaría esa a Fernando Magorré Espérate, que me desvié un poquito de la historia No, una paliza tampoco Una paliza tampoco Porque al final va a ser verdad que... O sea Si le metes una paliza Al final como le estás dando, entre comillas La razón a los rumores de mentira, ¿no? O sea, al final le metes una paliza Y al final vas a acabar mal tú Que es lo peor de todo Pero vamos, que para mí es igual de malo O sea Para mí es más malo, evidentemente Que la tía se invente algo tan fuerte sobre ti Que tú le metes una paliza Porque la paliza al final Claro, es que Es muy diferente, en verdad O sea, ante la ley Es peor que tú le metas una paliza, ¿vale? Que la tía se invente algo Pero para mí Moralmente Es mucho más fuerte, bro Que una tía se invente Que tú Has abusado de ella o algo así O sea, me parece Súper grave Pero que tú le metas una paliza Porque ha hecho eso A mí me parece tan grave O sea, al final El daño físico se te va a la semana Lo moral Y tu reputación Que al final Para trabajar Para conocer gente Imagínate que usted está conociendo a una chavala Y le dicen Por la cara Por lo que se ha oído por ahí ¿Vale? De que tú has abusado de alguien Claro A lo mejor la chavala A lo mejor la chavala Habla contigo Y a lo mejor la chavala Te manda a tomar por culo Te bloquea O en un trabajo igual Te van a coger un trabajo Y de repente ven en tu expediente Que te han denunciado por eso Aunque sea Aunque hayas ganado el juicio Da igual Pues le dicen Pues no te queremos aquí Es que Es lo que os digo En plan Que A mí me parece una cosa demasiado fuerte Pero bueno No estamos por hablar de esos temas Ahora mismo Sigamos con el que digas Tras llegar el fin de ciclo Y vacaciones Decidí jugar el Inazuma Eleven Go Loose Le iba tomando mucho cariño De los nuevos personajes y mecánicas Inazuma me hacía feliz Cuando llevaba el juego muy avanzado Pasaron dos cosas muy raras de nuevo Uno de mis mejores amigos falleció Yo no lo creía Apenas un día antes Nos habíamos escrito No podía creer que ya no estaría con nosotros Que a alguien joven le pasara algo Pocas personas tenía a mi alrededor Y las estaba perdiendo Y no quiero estar solo Seguí jugando Go Y a los días del fallecimiento de mi amigo De me escribió Y mencionaba que se iba al extranjero Ya estaba de camino Que no se había atrevido a contármelo antes Yo perdí a la persona más importante A quien siempre estuvo allí Lloré Lloré y me asusté Siempre que jugaba Inazuma Eleven Pasaba algo en mi vida Que me hacía sentirme solo y vacío Nunca creí en ese tipo de cosas Creí que era mera coincidencia Inazuma me hacía feliz En serio ¿Cómo diablos un juego que me he jugado desde hace años Podía influir en mi vida real? Aún con eso Dejé de jugar Go Y no lo finalicé No quiero estar solo Al pasar el tiempo D no volvió a contactarme Y tampoco respondió mis mensajes También vi como muchas personas olvidaban el recuerdo de mi amigo Sin embargo Me sentí estable Seguía adelante Llegué a socializar con nuevas personas Y todo iba bien Un día Unos compañeros hablaban sobre seres animados de fútbol Yo mencioné que me gustaba Inazuma Eleven Como lo supuse Ninguno de ellos la había visto Ni siquiera habían escuchado hablar sobre ella ¿Te imaginas en plan de Oye ¿Tú sabes lo que son los hormitis? No lo sé ¡Pum! Se sacó la carta de la interrogación No quise entrar en detalles De qué trataba la serie No quería parecer un bicho raro Frente a todos E hice como que no mencioné nada En la noche de ese día Antes de dormir Solo pensé en la relación que tenía Que siempre que jugaba Inazuma Pasaban cosas raras La gente se alejaba ¿Cómo es que algo que me hacía feliz Ahora me hace sentir miedo? La universidad había destrozado mi horario de sueño Me dormía muy temprano Y siempre despertaba a las 2 o 3 de la mañana Por lo que no le di mucha importancia a mis pensamientos Y dormí temprano Hubo un tiempo que el estrés Hizo que sufriera de parálisis del sueño Y de vez en cuando Alguna pesadilla Por ende Lo que pasó esa misma noche Fue muy perturbaduro Bien metido Estaba muy metido en el puto video Me he rayado Me he rayado Escuché una voz lejana que me llamaba Me decía ¿Por qué me dejaste? Me hace sentir solo No te gusta estar solo Pero me hace sentir solo Mira, a mí me pasa eso Mira, es que depende de qué personaje sea Uff, qué puto miedo Y yo, claro Es que Claro El nota ya tenía parálisis del sueño Porque el nota estaba traumao ¿Vale? Traumao De cada vez que jugaba Inazuma Eleven ¿Vale? Pues le pasaba algo Que yo que le murió un amigo La que le gustaba fue al extranjero Que si no sé qué Y yo, es que no veas Qué puto marrón Claro Tienes parálisis del sueño Y tú piensas Que Inazuma Eleven Va a venir a comerte, bro Es que Dios mío Escuché una voz lejana Que me llamaba Me decía ¿Por qué me dejaste? Me hace sentir solo No te gusta estar solo Pero me hace sentir solo a mí Miré por todos lados Y nada Era una voz serena Pero seria ¿Por qué me hace sentir solo? ¿Por qué me hace llorar? No soy tan bueno como Mark ¿Verdad? Me entería si dijera Que estaba asustado Pues sabía que esto No podía ser real Pero no Qué pesado el puto Arion Tío en el fútbol llora Es que Hasta el pobre niño este Estaba subiendo En el puto fútbol De los cojones El fútbol está llorando Y aparece en la puta Parálisis del sueño Qué pesado Arion Qué pesado Que no había dejado el fútbol contigo Coño Que me pincha la pelota Y me lo había metido por el culo Como si hubiera entrado En una típica parálisis de sueño ¿Piensas abandonarme Y olvidarme Como ella lo hizo contigo? Así como yo no valgo nada para ti Tú no valías nada para ella Por eso se fue Por eso te olvido Por eso es feliz en ti Al menos yo tengo el fútbol Encima sigue el Arion Mira ojalá te expulso En el club de fútbol El fútbol no me abandonará El fútbol es mi amigo Pero tú ni siquiera tienes a nadie No sientes amor por mí Ni por los chicos Nos has abandonado Has abandonado el fútbol ¿Te gusta hacer sentir triste el fútbol? ¿No quieres estar solo? Entonces ¿Por qué nos haces sentir así? Mereces estar solo Más que temor Sentí una combinación muy rara De ira y tristeza Me sentí inútil Fracasado Y sobre todo Solo Que encima el alento lo dirá en plan de ¿Estás solo? ¿Lo sabes? Sí Porque estás totalmente solo Empecé a gritar No quiero estar solo No quiero estar solo No quiero estar solo En ese momento Desperté Y lo primero que sentí Fue una lágrima que rodaba Desde mi ojo hasta mis labios Tomé mi móvil Abrí el emulador Y empecé a jugar Y empecé a jugar el partido final Probablemente al poner el móvil Solo sé que ella no está sola No sé si jugar este juego me trae alegrías o desgracias Si es lo que me provoca estar solo Pero Prefiero creer que es una mera coincidencia lo que me pasa Me cuesta no dejar de ser escéptico Que cada mañana me levanto y canto en voz baja Voy cantando mi canción a cada paso que doy Aunque en el fondo He aceptado Que me quedaré solo Y ya estaría Claro Yo es que ahora que coño digo Que claro Han pasado muchas cosas en un momento O sea Ha pasado de tener paráisis del sueño A querer Matarse con Una bufanda Vale Que claro Quiero hacer meme en verdad del momento Pero porque Yo Que mal rollo en verdad Y yo Que puto mal rollo ¿no? Claro quiero hacer meme en el momento Pero es que aquí en verdad Tú te pones a pensarlo Es que que trauma cabrón Que trauma cabrón Es que dos locura me he metido Tanto en el Y yo que me lo he imaginado todo En mi cabeza todo se ha recreado Y yo mientras que lo he escuchado Hostia tú Claro tú te pones a pensarlo en verdad Y me parece que salta al lado Pero en Dinozoma Eleven Y mientras Hay un Notas Intentándose ahorcar Con una bufanda Es que Dios Es que Dios Es que es turbio Claro porque tú Escucha la Open Dinozoma Eleven En un momento feliz No sé qué Pero Es que eso es traumante bro Que una cosa es Vale En el momento de la bufanda Da mucho mal rollo Sea Cual sea la situación Pero es que hay momentos Que son como más Más humillantes Por así decirlo ¿no? O más O más mal rolleros No claro Es que tú imaginas Que entra por ejemplo La madre del chaval Y lo ves justo ahí Hablando del puto juego Dinozoma Eleven Claro Ya la madre No va a poder escuchar La opening Dinozoma Eleven Jamás en su vida Es que da mal rollo Es que da mal rollo Lo de que se murió el amigo Y yo y yo Qué basto Qué basto El Mario tiene un libro escrito Es que se nota que el tío Sabe cosas Sabe cosas de la escritura El Mario me suena Que tiene una novela escrita Tío Qué máquina es Qué máquina es Muy buen vídeo Muy buen vídeo La verdad Me ha conseguido meter Totalmente dentro de Lo que es el creepypasta Y está guapo Cabrón Está guapo Lo más creepy Es ver a alguien Sufriendo con una noción Feliz de fondo Es que también Tío Es que también Es que quema el rollo Bro Es que quema el rollo Tío Encima Dayana Tío Que se fue al extranjero Y Sara Que era una hija de puta Es que No tiene sentido No tiene sentido Es que es la vida De un pobre desgraciado Literal Joder Pero bueno Lo dicho Muy buen vídeo Mario Picha Y nada Nos veremos al videito tuyo Porque en verdad Es el enfarte Porque son Como te digo Videazos Que son diferentes Al resto Con su toca personal Y le metes plomo Y nada Like, suscríbete Y abajo en la descripción Mi canal de Twitch Ole Que ole los máquinas Ole A soplay Ole Ole Lo dicho Gracias.